Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la profecía de Oseas, capítulo 11, versículos 1 al 4, 8c al 9 Esto dice el Señor Cuando Israel era joven, le amé. Desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando le llamaba, él se alejaba, sacrificaba a los baales, ofrecía incienso a los ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín, le alzaba en brazos, y él no comprendía que yo le curaba. Con ataduras humanas, con lazos de amor le atraía. Era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz. Me inclinaba y le daba de comer. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi colera. No volveré a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, santo en medio de ti, y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 80 Que brille tu rostro, Señor, y nos salve Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña La cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa Que brille tu rostro, Señor, y nos salve Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 15 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino Ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón Bien merece el obrero su sustento Cuando entréis en un pueblo o aldea Averiguad quién hay allí de confianza Y quedaos en su casa hasta que os vayáis Al entrar en una casa, saludad Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros Si alguno no os recibe o no os escucha Al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies Os aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra Que a aquel pueblo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Difícilmente encontramos una página bíblica Donde se manifieste más claramente el amor entrañable El amor materno-paterno de Dios Por cada uno de nosotros, los seres humanos En efecto nos dirá el capítulo 11 de la profecía de Oseas Palabras llenas de ternura Aplicadas por parte de Dios al pueblo de Israel Pero perfectamente aplicables a un padre y madre amorosos con sus hijos Dirá este texto bíblico Cuando Israel era niño, lo amé Desde Egipto llamé a mi hijo Cuando lo llamaba, él se alejaba Sacrificaba a los baales, dioses paganos Ofrecía incienso a los ídolos En el fondo nos muestra esta primera parte del texto del profeta Oseas Como Dios, desde siempre y para siempre No se cansa de buscar el amor de nosotros sus hijos Y de llamarnos más allá de nuestra idolatría De nuestra apostasía De dar la espalda a Dios Pero continúa este precioso texto profético Y afirmará en labios del profeta Oseas Yo enseñé a andar a Efraín Lo alzaba en brazos Y él no comprendía que yo lo curaba Esta es claramente una tiernísima imagen De un padre Sobre un hijo Sobre la edad aproximada de los doce, trece meses de vida Cuando empieza a caminar Y de la mano providente y amorosa de su padre Enseñó al pueblo de Israel A dar sus primeros pasos en la vida Pero no se queda allí Dice con una entrañable ternura Lo alzaba en brazos De alguna manera lo llevaba contra su regazo Su pecho Pero él no comprendía que yo con mi amor Lo quería curar Es que cuando vemos la historia de la Biblia Y de sus setenta y tres libros Descubrimos la historia del amor Inquebrantable De la ternura entrañable De Dios por el ser humano Donde Dios ha sido siempre El eternamente fiel Y el hombre por el contrario Ha sido el eternamente infiel Que no ha sabido corresponder De manera adecuada A los llamados amorosos Que Dios hace a su vida Pero avanzamos en este texto de Oseas Y continuará el profeta diciendo Con cuerdas humanas Con lazos de amor Atraía a mi pueblo Era para ellos Como el que levanta el yugo de la cerviz Me inclinaba y le daba de comer Nos sigue mostrando este texto profético La imagen entrañable De un padre amoroso Que no se cansa de buscar Con lazos de amor Con cuerdas de profunda humanidad A su hijo Para traerlo hacia él Para darle de comer Para sostener y sustentar su vida Hoy reconoce en tu existencia En cuantos momentos de tu vida Donde has estado caído El amor de Dios te ha levantado Donde has sido condenado Por otras personas El amor de Dios te ha perdonado Y olvidado totalmente tu ofensa Donde has estado enfermo El amor de Dios te ha curado completamente Donde te has sentido Aprisionado o esclavizado El amor de Dios te ha liberado Mira en tu historia Relee el libro de tu vida Y descubrirás que el amor misericordioso Y entrañablemente paternal de Dios Siempre ha estado presente A lo largo de tu vida Terminará el texto De la primera lectura del profeta Oseas Diciendo Se me revuelve el corazón Se me conmueven las entrañas No cederé al ardor de mi cólera No volveré a destruir a Efraín mi hijo Que soy Dios y no hombre Santo en medio de ti Y no enemigo que está tocando a la puerta Reconoce el Señor Que si bien le duele en su corazón La infidelidad El adulterio La traición De los seres humanos No se comportará Como lo hace el corazón humano Con traición Con venganza Con castigo Sino que por el contrario En un movimiento interior De entrañas No dejará de perdonar A su pueblo No dejará de buscarlo Porque él ante todo Es Dios y no hombre Y por ese sello de divinidad En él hay amor Más que venganza O desquite Pero pasemos Al evangelio de hoy Y en la línea De evangelios precedentes Jesús a sus apóstoles Los invita a proclamar La cercanía del reino de los cielos Y como decíamos en días pasados Los invita a curar enfermos Limpiar leprosos Expulsar los posesos Por el mal Y darles vida A aquellos que se sienten muertos Pero señala una afirmación central Lo que han recibido Por pura gratuidad de Dios Denlo gratis Es que el evangelio Transmitido a través del Espíritu Divino Es sobre todo Un regalo Un don de Dios Por eso Lejos De un verdadero profeta Comercializar Sacar lucro Provecho económico O ganancia De la proclamación Del evangelio Que de lo contrario Serás un falso profeta Y además de eso Invitar a los discípulos A que por el mundo Vayan ligeros De equipaje Dirá Jesús No lleven en el camino Misionero Faja Donde esté Oro Plata No lleven calderilla Para encender fuego Ni tampoco alforja Ni túnica de repuesto Ni sandalias Ni bastón Porque el obrero Del reino Merece Su sustento Cada día Finalmente Invitará A los evangelizadores A ser misioneros De paz Y a darlos En la casa En la familia En el hogar Donde los reciban Los escuchen De lo contrario En un gesto muy judío Deben sacudir El polvo De sus pies Y seguir avanzando Seguir anunciando Aquellos hombres Y mujeres De buena voluntad Que con corazón abierto Quieran recibir El mensaje De la vida nueva Que sólo nos viene Por Jesucristo Hoy Señor Permítenos conocer A sentir El amor Entrañable Que tienes Por nosotros Y con el evangelio Dame descubrir Que todo lo he recibido Por gratuidad En mi vida Por un regalo Inmerecido De Dios Que comparta La sabiduría Que tú me has dado El amor Que tú me compartes Que la dé Gratuitamente El Señor Que sólo misericordia Y ternura Te bendiga En abundancia En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión Te ha gustado Recuerda Darle like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar La campanita De notificaciones Para que todos los días Recibas Estos preciosos mensajes Te saludamos Desde Amén Comunicaciones Y Padre Carlos Yepes Deseándote Un día Lleno de paz Y amor Chau